Tenemos en la línea, le agradezco que nos tome la llamada a Cuitláhuac García, quien es el candidato, virtual candidato de Morena a la gubernatura estatal. Cuitláhuac, buen día, gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, pues ya estamos a dos días de que se acabe esta etapa de pre-campaña, viene el silencio obligatorio de acuerdo a lo que establece la ley, y por eso queríamos comentar contigo cuatro o cinco puntos muy brevemente, ya no tenemos mucho tiempo. Cuitláhuac, tú eres nuevo en la política, vamos a decirlo así, hace un año todavía no eras muy conocido, has tenido una carrera meteórica, diputado federal, ahora candidato a gobernador. ¿Cómo eres tú en este tema de gobernar? ¿Cómo crees que sería tu estilo personal de gobernar si llegas a ganar la elección? Bueno, igual como lo estamos haciendo en la diputación federal, con austeridad y generando un ahorro que se pueda trasladar a cuestiones productivas, nosotros nos quitamos, los diputados federales de Morena nos quitamos la mitad del salario, y con eso construimos ocho escuelas universitarias. Cuando yo andaba en la calle lo decía, desde septiembre, que íbamos a hacer unas escuelas, unas universidades con la mitad de nuestro salario, y la gente no nos creía, pero por fortuna salió el secretario de Educación Pública a decir que eran escuelas que no tenían reconocimiento, entonces pues ya nos salvó porque ya la gente supo que sí existen y que en efecto está en trámite ese papeleo, pero vamos a hacer escuelas de alta calidad. No hay que olvidar que una de ellas, el rector, es Jorge Alcocer, que es Premio Nacional de Ciencias. De esa calidad son nuestras escuelas, y eso es lo que vamos a hacer en la gobernatura de Veracruz. Entonces vamos a generar un ahorro a partir de bajarle el sueldo al gobernador, yo me voy a bajar el sueldo, y a los secretarios de Estado, es decir, al secretario de la CEDESO, al secretario de la CIOB, al secretario de la CEP, todos ellos van a ganar la mitad o un poco menos de lo que actualmente se llevan los funcionarios del gobierno de Duarte. Con eso vamos a generar, trasladar ese dinero a cuestiones productivas que puedan sacar adelante el Estado, pues sí hay que reconocer, lo están dejando en quiebra. Sí, el que gane la gubernatura, si te toca a ti, pues se saca la rifa del tigre. Cuitláhuac es un estado de cosas totalmente desastroso el que estamos viviendo en la economía, en la seguridad, en la credibilidad en las instituciones del gobierno. Bueno, tú tienes ya un plan, digamos así, resúmenos muy rápidamente, un plan, digamos, de los primeros cien días de tu gobierno. Sí, claro que sí. Mira, lo primero es que vamos a lanzar una ley de austeridad que se va a enviar al Congreso a fin de que los altos funcionarios, estos que digo, el gobernador y los secretarios de Estado y sus secretarios, ganen menos de la mitad, también de que se le quiten los gastos o los cobros que ellos hacen al erario, que toman del erario para autos, renta de casas, etcétera. Para todo eso se va a acabar y también para que los diputados también hagan su sacrificio y ganen también la mitad. De esa ley de austeridad va también incluir acabar estos viáticos que se dan al extranjero, afuera del Estado, para que vayan a hacer requis, cosas. Todo eso para que generemos un ahorro de 10.000 millones de pesos. He calculado eso de una manera sencilla porque actualmente, por ejemplo, el secretario de gobierno tiene un presupuesto asignado de 429 millones de pesos. En un gobierno de Morena eso se va a acabar. No puede ser que una sola persona ostente un presupuesto tan alto de 429 millones de pesos. Ahí vamos a destinar, si acaso, un millón y los 428 restantes van a formar parte de este ahorro. Eso al final se va a convertir en poder pagar, teniendo los 10.000 millones de pesos, pagar en dos etapas a la Universidad Veracruzana. A la UB le vamos a pagar lo que se le debe. Una primera etapa, mil millones. De ahí nos van a quedar nueve mil de este ahorro. Vamos a aplicar un plan emergente para los cafetaleros. Hay alrededor, en la zona de Huatuzco a Coatepec, unos 8.000 productores. Y en la zona de Atzalan, Altoctonga, hacia Martínez de la Torre, pasando por Tapacoya, otros 8.000, incluyendo Juchique de Ferrer. Todos esos productores van a tener un apoyo directo para rescatar su producción de café. También vamos a buscar en lo inmediato un plan de apoyo para los cañeros, a fin de que puedan tener y planear su producción del siguiente periodo de zafra. Vamos a ir a buscar para rescatar un par de ingenios que están por ahí entre la quiebra y otros que ya están abandonados. Para eso vamos a ocupar los 10.000 millones de pesos. Eso va a ser de lo inmediato que vamos a proceder. También, desde luego, se va a garantizar que a los jubilados y pensionados se les pague puntualmente. Vamos a lanzar también al Congreso una ley nueva del IPE para modificar el Consejo de Administración, el Consejo Técnico, la integración de ese Consejo. Se va a democratizar, desde luego, antes de hacerle una auditoría, porque va a ser lo primero que vamos a instrumentar. Bien, Cuitláhuac, se nos está acabando el tiempo, pero te pregunto rápidamente, en sintonía con lo que hizo Andrés Manuel en la última campaña para la presidencia en el 2006, te pregunto, ¿con quién gobernarías? Danos algunos nombres de quiénes serían tu gabinete. Mira, ya lo he seguido pensando. Vamos a hacerlo de una manera profesional. Yo no estoy haciendo pactos políticos ni alianzas políticas con gente encumbrada que haya gobernado y lo ha hecho muy mal, como lo están haciendo los otros. No, aquí hay que hacerlo con gente fresca, nueva, pero que sea profesional. Es decir, en la Secretaría de Educación va a estar un maestro que haya dado clases y que sepa de políticas públicas educativas. En la Secretaría de Salud va a ser un doctor que esté en el servicio, ahí en el área pública, es decir, esté en algún hospital, que conozca la cuestión administrativa de esos hospitales y lo vamos a llevar a ese grado que sea el Secretario de Educación, el Secretario de Salud. Y así, en cada secretaría, en la CIO, pues va a ser un ingeniero civil, que sepa de cuestiones de auditoría de obra, que haya ejercido obra y que esté preparado. Todos ellos que tengan preparación en el área de la administración. Y les vamos a poner un ritmo de trabajo para que sean eficientes y no vayan a servirse del puesto, sino que vayan a servir a la gente. Bien. Rápidamente, Cuitláhuac, ¿cómo se está comportando el gobierno estatal en relación a tu campaña, tu pre-campaña, tu candidatura? ¿Has notado hostilidad? ¿No se meten? ¿Cómo evaluarías esto? Sí, pues están preocupados porque nosotros, a pesar del poco tiempo y el desconocimiento que se tiene sobre persona, pues rápidamente repuntamos, estamos ya para ganar, estamos punteando varias mediciones y pues están muy preocupados, por eso nos lanzaron esos ataques que en la víspera se dieron. Ahí mandaron al hermano, ¿no?, de López Obrador, a decir unas cosas y así. Pero no nos van a poder mover de donde estamos. Yo ya llevo recorrido 115 municipios, estoy ahorita en la zona de Cozcomatec, desde acá te estoy hablando y vamos muy bien. Bien, Cuitláhuac. Bueno, pues después de que termine el periodo del silencio, volveremos a platicar seguramente en estos micrófonos. Cuitláhuac, gracias por habernos tomado la llamada. Gracias.